Estoy mirando estos sillines de última generación y recuerdo, recuerdo mis inicios en el ciclismo. Madre de Dios, la de sillines que probé hasta que di con el adecuado. Tenía uno para carretera, otro para la mountain bike, o sea, lo iba cambiando, los variaba, me volvía loco. Pero es que ahora los sillines de última generación, tanto en tamaño, en forma, como en ergonomía, no tienen nada que ver. Estar atentos que de eso va el mercado al diario. Pues de la mano de Comet, el distribuidor de prólogo en nuestro país, nos trae un modelo de sillín, el prólogo Scratch M5 Pass CPC. Casi nada, un único modelo, pero que se diferencia en los raíles, uno de carbono, el NAC, y otro, una aleación de acero y aluminio, que es de Tirox. Un sillín en el que ha colaborado la Universidad Politécnica de Milán. ¿Qué vamos a destacar? Sobre todo su sistema multisectorial. Diréis, qué barbaridad. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Todas las almohadillas están agrupadas por sectores con densidad variable de atrás hacia adelante, más firme en la parte trasera y menos densa en la parte delantera. Pero si os fijáis bien, viene por partes. Esto es multisectorial. Es un sillín innovador, tanto por su tamaño, su forma y ergonomía. Tiene forma de T, 250 milímetros de largo y 140 milímetros de anchura. Y es multidisciplinar, para carretera, para triatlón, para montaña y además unisex. Llaman la atención el canal central y su forma redondeada. Y esta forma redondeada hace que la pelvis rote de manera natural, creando mayor estabilidad y soporte a las zonas lumbares. La comodidad y el rendimiento son sus señas de identidad. Esto ha ayudado por sus zonas independientes con la espuma activa. Esta separación de las espumas activas favorecen las fases de pilaleo, tanto cuando empujamos como cuando tiramos. Y esto al final es rendimiento. Todo sin prólogo que se precie, tiene que tener la tecnología CPC. Esta viene derivada de la Fórmula 1 y que la tiene patentada para el ciclismo prólogo. Y esto consiste en unos microconos de polímeros 3D, que lo que hace es que cuando nos sentemos, estemos perfectamente sujetos. Y que si tenemos que movernos con libertad, no nos lo impiden. Otra de las tecnologías que se incluye en este prólogo es la tecnología PASS, la Premial Area System. Esta hendidura central que lo que va a evitar es presiones innecesarias en esas zonas lumbares. Y evitando estas presiones tenemos mayor fluidez del flujo sanguíneo. Y la diferencia entre ambos sillines es el NAC con raíles de carbono, en tiros, con esa aleación que os han propuesto que es acero y aluminio. Y la gran diferencia va a ser el peso y los euros, que no el rendimiento. Y hablando de peso, nos gusta pesar aquí en la aleación y el Tirox. Con raíles de aleación pesa, o nos ha pesado, 207 gramos. Y el NAC 148 gramos, 59 gramos de diferencia y 100 euracos. Estéticamente a mí me parece soberbio. Como todas las realizaciones de la marca italiana prólogo, pues los acabados son, vuelvo a repetir, espectaculares, soberbios, bonito. Luego me gusta que la parte de la punta sea un poquito más ancha, porque a veces cuando te apoyas adelante y subes esas puestas imposibles, pues te da ese apoyo extra que al final es efectividad subiendo. Colores, nos ha llegado el blanco en NAC, en un color negro, para los que somos un poco más clásicos, pues a mí personalmente me gusta. Y no descarto ponerlo en la bicicleta, me da igual el peso. Es bonito, es efectivo y luego ya tuve anteriormente un prólogo y si echo de menos en el resto de sillines, el sistema CPC, que la verdad es que te agarras y no hay por dónde moverse cuando realmente necesitas estar quieto y concentrarte en pedalear. Ya sabéis, tenéis aquí otras opciones con la última tecnología de la marca italiana prólogo que distribuye Comet en nuestro país. Y tenedlo en cuenta si queréis cambiar el sillín. Si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, dadle al me gusta y dejad vuestros comentarios. Si no os habéis suscrito, hacedlo. Venga, que lo estáis deseando. José Mafuente y nos vemos en un próximo Mercado al Día.